Cámbiame, cambia mi corazón Quiero oír tu voz, entender tu querer Límpiame, limpia mi corazón Como un jarro en tus manos yo soy Dame un corazón de carne Quiebra el corazón de piedra Quiero estar en el centro de tu voluntad Cámbiame, Señor Cámbiame, Señor Limpia mi corazón Postrado a tus pies Te adoraré Cambia mi corazón Cámbiame, cambia mi corazón Quiero oír tu voz, entender tu querer Límpiame, limpia mi corazón Como un jarro en tus manos yo soy Dame un corazón de carne Dame un corazón de carne Quiebra el corazón de piedra Quiero estar en el centro de tu voluntad Cámbiame, cambia mi corazón Cámbiame, Señor Limpia mi corazón Limpia mi corazón Cámbiame, cambia mi corazón Cámbiame, cambia mi corazón